¡Suscríbete al canal! Pero sí tengo una sorpresa, porque les dije que vamos a platicar del señor Luis Miguel, de Miki, un tributo diferente, y bueno, tenemos aquí, para que nos platique de todo este libro, Marta Figueroa, periodista increíble que está aquí en la cuerda, bienvenida. Gracias, gracias Charo, gracias Iván, qué gusto conocerlos, y bueno, aquí estoy a la orden, lo que quieran, a sus órdenes. Yo te he platicado, y lo decíamos antes de entrar al programa, un libro totalmente diferente, creo que lo plasmas muy bien, porque de repente yo me fui y me enganché con, voy a encontrar el lado oscuro de Luis Miguel, bueno, voy a tener la información que nadie va a tener, porque ya me mandaron el libro. Me puse a leerlo, y lo leí, y seguí, y seguí, y seguí, y de verdad no encontré cosas nuevas, pero encontré cosas muy interesantes, en torno a lo que vive un periodista cuando sigue la carrera de un artista, y las vivencias que también tiene, y cómo también aprendes a conocer al artista, pero al artista de manera personal, y bueno, pues un poco de lo que nos narras en este libro. Bueno, sí, la verdad es que yo siempre digo que es un libro de pequeños detalles, ¿no? Está lleno de detalles, y a través de esos, al final, creo que te haces otra imagen, o por lo menos completas el retrato de Luis Miguel, que siempre hemos tenido por ahí, que nada más conocemos un cachito, ¿no? La verdad es que para mí era muy importante plasmarlo así, cuando la gente le dices, te voy a contar secretos de Luis Miguel, la mente les huele en ese mismo instante a la familia de Luis Miguel. Es que es Luis Miguel. Y creen que la familia, que creen que los secretos de Luis Miguel solamente se concentran en su madre y sus hijos, ¿no? Así es. Este, para mí no, yo creo que los secretos van mucho más allá, y son cosas que tú nunca ves, y la gente generalmente solo tiene acceso a Luis Miguel en el escenario, ¿no? Entonces, todo lo que sucede que no es dentro del escenario, este, son todas las cosas que cuento en este libro, y que además son cosas que yo viví. Sí, claro. Entonces, no es que me contaron, no es que yo creía, este, no, son las cosas que he vivido como periodista muy cerca de él, muchos años, y es lo que quise poner en el libro, porque aparte siempre me comentaban, este, por donde quiera que andaba, pero cuéntame, pero qué hace, pero qué te dijo, pero de veras está guapo, pero a qué huele, y este, y qué, y cómo es, este, ¿no? Entonces yo quería contar eso. Sí, a la gente le encanta la comida. Es bueno para comer, sí, es muy bueno para comer. Y, entonces, bueno, quise poner todos estos detalles, definitivamente, sí se, mucha gente no me creía, y me decía, ay, sí, tú le vas a hacer una manera, pues sí, la verdad es que sí, es un libro totalmente a favor de Luis Miguel, o pro Luis Miguel, no es para nada un libro en contra, este, no, de pronto parece que en esta época solamente pudieras escribir libros contra alguien. Así es. No, el mío es a favor de Luis Miguel totalmente, este, porque creo que es un gran artista, ¿no? Definitivamente, definitivamente, ¿eh? Qué bueno que sea así el libro. Yo creo que hay mucha gente que lo quiere y no, pero de todo modo su carrera es inigualable aquí en México, y bueno, vamos a tenerlo aquí en Guadalajara, bendito sea Dios, en cinco fechas, en el auditorio Telmex, veinticinco años siguiendo la carrera de Luis Miguel. Más o menos. Y donde, ¿le platicaste un poco este proyecto? Y primero hubo un sí, después hubo un no, ¿por qué? Sí, bueno, el proyecto no era este, el primero, el proyecto era, cuando me buscó la editorial, me dijeron, queremos hacer algo por los treinta años de carrera de Luis Miguel, yo me puse en contacto con él, platicamos, le conté la idea de que la editorial quería hacerle un homenaje, y me dijo, ay, sí, qué padre lo hacemos, y qué bueno que seas tú, me encanta la idea, no sé qué. Muchas gracias, Marta. Pero sí, estaba feliz. Sí, y después, bueno, pues ya no se pudo seguir trabajando, ni darle seguimiento, porque él empezó una gira muy larga, este, cuando ya se fue a Brasil, España, y Argentina, y no sé qué. Entonces, estaba muy, muy complicado, de por sí en condiciones normales es muy complicado dar con él, y platicar, y sentarte un rato con él, bueno, pues en gira menos, ¿no? Entonces, se vino de chamba, y ya no pudimos darle seguimiento, y la editorial me dijo, oye, la verdad es que ya lo esperamos un año, este, se nos va a pasar el año que queremos que es importante, los 30 años, y, este, nos gustaría que hicieras un, pues una especie de plan B, ¿no? Sí. Y entonces me dijeron, pero algo que solamente tú puedas escribir, y dije, bueno, pues algo que solamente yo pueda escribir, de Luis Miguel, pues es lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, conté todas estas anécdotas que, que de alguna manera, pues las tenía ahí guardadas, no es un trabajo de investigación, sino es un trabajo totalmente... De anécdotas. De anécdotas, vivencial, este, que las traía yo en la cabeza, y que estaban ahí guardadas, ¿no? Entonces, así es como surgió esto, Luis Miguel sabe, ya cuando este libro tenía más forma, le escribí, le dije, oye, tal editorial, tal fecha, sale, no sé qué, sí, sí, lo vemos, lo vemos, ¿no? Lo le voy a mandar, oye, necesito verte un rato para contarte, para que sepas, para ver... Sí, sí, luego, luego, toda la mitad de la gira, regresando a España, vemos. Entonces, le dije, oye, ya, ya tengo fecha, ya lo tengo que entregar, ¿qué hago? ¿Lo ves antes? Este, lo entrego, ¿qué hacemos? Me dijo, luego, estoy de vacación, me quiero tomar vacaciones, porque justo el último concierto, me dijo, necesito tomarme vacaciones, y veo, entonces yo dije... Estoy de vacaciones, Marta, confíe en ti, confíe en ti. Ya, sí, pues no, no sé si confiaba, pero... El caso es de que, pues, se nos vino la fecha encima, y yo le di la bendición al libro, y lo entregué, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que ya se lo hice llegar de muchas maneras, ya debe tener un altero ahí en su cuarto, y yo espero que ya haya leído alguna parte, ¿no? ¿No has tenido acercamiento, entonces, con Luis Miguel, respecto a este libro? No, bueno, acercamiento, 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 no, nos vimos la semana pasada en un concierto de... en el auditorio, este, y bueno, la reacción fue que a la mitad del concierto me aventó una rosa blanca y me hizo una cara que no supe... Ah, eso fue de que le gustó, eso fue de que le gustó, yo creo, ¿eh? Digo, conociéndolo, me la pudo haber enterrado en el ojo, en lugar de dármelo... O aventarte una baqueta, o algo, otra cosa, por decirlo... Exacto, o seguirse, ¿sabes? Este, o aventarme en lugar de todo el ramo entero para descalabrarme, no sé, yo no identifique muy bien la cara, pero... pero bueno, yo creo que en algún momento, ahora que está aquí en México y voy a estar tanto tiempo dando vueltas por ciudades aquí en México, yo creo que nos encontraremos en algún punto y ya me dirá, ¿no? Claro, ya hablábamos de lo importante que es este libro, que no es una carrera que quieras este, pues, opacar, a lo mejor con anécdotas por ahí raras, ¿no? El lado oscuro, como decía ya Charo, qué bueno que sean anécdotas positivas y que que muestren la carrera del artista, que es Luis Miguel, y no tanto de su vida personal, porque al final de cuentas sí, de repente, es controversial la vida personal, pero como artista es mucho más enriquecedor, ¿no? No, me parece que como artistas no hay dudas de Luis Miguel, ¿no? Sí, definitivo. Quizá en los últimos años, que si la gente se queja de que no cambia, que sí cambia, que sí sí, pero yo creo que a nivel carrera es importante. Sí. Y no la hemos valorado lo suficiente, ¿no? De pronto, gente me decía, cuando iban a empezar los conciertos del auditorio, me decían, es que yo no lo voy a ir a ver, porque es mal padre. A Chihuahua. Yo le dije, pues, mira, yo sí voy a ir feliz. Sí. Porque no es una convención de padres e hijos. Claro. Ni de paternidades. Una vez el concierto de Luis Miguel y yo voy a irlo a cantar, independientemente de lo que suceda o no suceda, porque tampoco es que lo sabemos en su vida privada. Me decían, es que ya dijo, a Celi, sí, pero una vez dijo que era mal padre, otro día que era buen padre y otra vez que era mal padre. Entonces, ya no sé, ¿no? Yo la historia que tengo es otra, que forma parte de la vida personal de Luis Miguel, y a mí no es lo que a mí me interese, ¿no? Realmente, te digo, este libro siempre nació desde el inicio como un homenaje diferente, porque no es el típico que le hacen a todos los cantantes y que parecen que los datos los sacamos de internet o de la enciclopedia. O de la hojita que te da la disquera, ¿no? Entonces, siempre nació como desde el respeto y el cariño y todas las anécdotas y la complicidad que, si se puede llamar así, que hemos tenido durante tantos años, él como artista y yo como reportera, ¿no? Es tu primer libro, pero se llevó diez años el proceso, digo, ¿no fue así de dos meses, tres meses? De hecho, yo pensaba, me tardé tanto en hacer un libro porque siempre era mi sueño, yo voy a escribir un libro, no sabía de qué, pero yo decía, voy a escribir un libro. Y hasta llegué a pensar un momento, dije, ¿qué tal que es una cosa así, suprema? Y el día que lo escriba, me muero, ¿no? O algo pasa, porque ya no voy a tener algún pendiente así de gordo en la vida o algo. Dije, ni modo, lo tengo que hacer. Y pues, mira, salió y hasta el momento no me ha caído ningún rayo encima ni nada. Y se juntó con que fuera mi primer libro con Luis Miguel, que también era un tema ahí en mi carrera. Entonces, bueno, pues salió este libro que ha superado las expectativas que teníamos con la editorial. Se venden lugares rarísimos. Algunas fans me adoran, otras me quieren matar. Ya me la cantaron que si voy a Argentina no salgo viva. Yo dije, bueno, pues no pienso ir de todas formas. En fin, han pasado muchas cosas con este libro que yo cuando lo entregué ahí acabó la historia, ¿no? Falta empezar otra historia que es cuando la gente lo empieza a leer y empiezan las reacciones y se empieza a vender o no se vende, ¿no? Y sabes que es interesante también platicar y que lo plasmaba muy bien en este libro, ¿Quién llega a la vida de quién? ¿Marta Figueroa llega a la vida de Luis Miguel o Luis Miguel llega a la vida de Marta Figueroa? Porque es de verdad una historia, ojalá sea la oportunidad de leer, porque todo engrana perfectamente y que todas las anécdotas que nos cuentas, tú estás ahí presente. Vamos a ir a una pausa y regresando nos lo platicas. Sí, señora. Vamos, una pausa comercial, es mi bro, y regresamos con más aquí en La Cuerda. Regresamos a La Cuerda, sintonía de Radio Mujer por el 1040 Amplitud Modular. Bueno, no me queden viendo así, de repente me dicen al aire y yo sigo aquí con el libro y con Marta Figueroa. Y nos quedamos en una pregunta, ¿Quién llegó a la vida de quién? Ay, 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 qué acharo. Fíjate que no sé, yo digo que nos encontramos, ¿no? Y si se puede, yo creo que yo llegué a la de Luis Miguel, porque Luis Miguel de alguna manera ya estaba triunfando, a pesar de que sus años más importantes llegaron un par de años después de que empecé a conocerlo y todo. Sí, Luis Miguel ya era Luis Miguel y empezaba a provocar pasiones, ya todo el mundo quería conocerlo. Sí, 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 ya todas veíamos sus videos y gritábamos, ¿no? Palabra de honor y esa época. Entonces, me parece que yo llegué a la suya, ¿no? Porque él estaba primero en este ambiente del espectáculo, ¿no? Por llamar de alguna manera. Y ha sido, pues, una coincidencia para mí muy divertida. Creo que a él también le ha caído bien el encuentro, ¿no? Ha tenido muchísimos detalles conmigo a lo largo de estos años. Ha estado también enojado conmigo muchos años. Se enoja, se contenta. Pues, es una relación así, ¿no? Es como yo, bipolar. Ay, no es cierto. Ay, está muy en boga la bipolaridad, ¿verdad, Marta? Pero bueno, son artistas. A final de cuentas, los artistas no sienten como cualquier persona. Por eso no andan como tú y como yo, tan tranquilos por la calle, ¿no? El arte también le llena la cabeza de otras cosas. En fin, así son. Y creo que él ha sabido manejarse muy bien también. Si fuera alguien a quien pudiéramos tener todos a la mano y siempre de buenas y siempre sonriente, sería el Coque Muñiz, no sería Miki, ¿no? Yo creo que su personalidad ha sido una parte fundamental que lo ha distinguido. Obviamente sus éxitos. Y bueno, es un hombre que ha deleitado sobre todo los corazones de muchísimas mujeres y también de los caballeros, porque hay hombres que también les encanta la música de Luis Miguel. Yo siempre digo que la voz de Luis Miguel es lo más importante de Luis Miguel, ¿no? Y aunque haya tantas cosas alrededor y nos interese tanto y pasen tantas cosas, cuando Luis Miguel se para y canta, no importa si lo demandaron, si no lo demandaron, si él demandó, si no sé qué, si se casó. Lo que importa es la voz y el rollo de Luis Miguel en el escenario. Entonces yo creo que malo si fuera un hombre al que se le hace tanta laraca y a la hora que es para cantar te quieres morir del susto, ¿no? Como hay música. Sí, que o cantan con playback o ese tipo de cosas. Él la verdad es que la voz lo ha salvado y lo salvará siempre de todas, ¿no? Porque es lo mejor que tiene Luis Miguel y que aparte él es lo que más le gusta cantar. Entonces se nota, creo, ¿no? Definitivamente. Claro, hace unos días precisamente dábamos una nota en donde mucha gente opinaba lo mismo. Yo no iría porque no es buen padre. Pero realmente es importante, creo yo, no sé qué opinas tú, Marta, como público también tener esa conciencia de saber, de conocer el talento del artista y no tanto la vida personal. Sí, yo creo que hay que separar. Es decir, este libro definitivamente no es un homenaje a los padres. Es un homenaje a la carrera de Luis Miguel, a él, y la parte que yo conozco, ¿no? La parte que me consta, pues seguramente si Araceli Aramulo escribió un libro. Va a ser Diego Tradición. Va a ser diferente, ¿no? O Estefanny Salas o alguna. También habrá gente que le tenga todavía más cariño que yo y más admiración y que lo haga mucho mejor que yo porque ha tenido cosas más cercanas con él, ¿no? Pero yo decía, bueno, pues que cada quien escribe a su libro. Pues cada quien tiene diferente. Y todos están contentos. Exacto, yo no puedo escribir la... El otro día me dijeron una cosa muy fuerte, me dijeron, ¿por qué le escribes un libro a un hombre que es mal padre, a un mal hombre? Me dijeron, este no se lo merece. A Chihuahua, o sea, me sonó mal hombre, me sonó terrible, ¿no? Sí, sí. Sí, lo ven como persona, ¿no? Y yo dije, claro, que depende quién lo diga y cómo te ha ido en la feria. Y ahí, claro, lo ven como persona y, bueno, pues si le fue mal con él al vecino porque traen un lío ahí de terrenos, será otra historia, ¿no? Pero lo que yo trato de reflejar aquí es la parte del artista que casi no conocemos y que es una parte súper luminosa porque sea lo que sea, yo sí creo que es el artista pop más importante de nuestra historia en México. Y para mí, para mí, Marta Figueroa, tiene la mejor voz en español del mundo. Entonces, yo creo que no hay que revolver las cosas y me parece que sí se merecía un homenaje y me parece también injusto que no se le haya hecho un homenaje solo porque es que no nos hace caso, es que no vendría, es que no estaría. Es como si no le das un Oscar a una película porque el productor no quiere ir o no puede o no, o está en cama, no, no va a venir, se lo damos al número tres o al cuatro porque uno o dos tampoco pueden decir. Yo creo que no tiene una cosa que ver con la otra y, bueno, pues yo quise hacer mi particular homenaje. Digo que es particular porque es manera de hacerlo y es una forma de decir, miren todo lo que he pasado, pero vale la pena porque el hombre lo vale y porque así hay que llegar a Luis Miguel. Exacto, ¿no? Y también le cuento a los reporteros, a los nuevos sobre todo, que creen que todos se lo merecen y que ellos son las estrellas. Sí, sí, sí. No, la estrella es él y si hay que esperarlo cinco horas porque no usa teléfono, porque el manager no habla con nadie, porque el manager no entiende español y no se comunica con nadie o porque... No lee los correos. No lee los correos o porque no sabe usar Twitter. Ah, bueno, pues hay que sentarse las cinco horas, esperarlo a que pase, ¿no? ¿Lo llegaste a hacer definitivamente? Sí, muchas veces. Y me ha tocado estar, hacer ante salas larguísimas, así como me ha tocado días de estar yo casi en pijama y que me llamen y me digan, que te vengas corriendo porque quieres cenar contigo, ¿no? En una gira. Ah, pues ahí voy. No, este... Yo también me levantaba a las cinco, cuatro de la mañana. Son las dos partes, porque todo me decía, es que todo el libro es alabanza, estás enamorada de él. No, ni es alabanza todo el libro, este, quien lo ha leído lo sabe, y no, no estoy enamorada de él. Lo admiro mucho y no me da pena decirlo, ¿no? Hay, hay, este, compañeros que sienten que si dicen que admiran a Bono o a U2 quedan enormes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si dicen que admiran a Luis Miguel o al Buki quedan fatal. Sí, sí, sí. Yo no, a mí me encanta decir que admiro a Luis Miguel profesionalmente y de fin de hambre no estoy enamorada de él, sí me parece que es un hombre fantástico, o sea, se te para enfrente y es un hombre súper talentoso, es un hombre imponente, es un hombre guapo, es un hombre que huele rico, es un caballero, es inteligente, es exitoso, o sea, tú te encuentras a un hombre con estas características en la calle y te le cuelgas el cuello. Cualquier hombre haría definitivamente. Y si encima es Luis Miguel, bueno, pues que tiene su aura ahí de que sí tiene esa atracción y de que todo mundo quisiera estar cerca, pues este, sí es importante, ¿no? Y si así fuera en todo caso, realmente a final de cuentas los reporteros, los periodistas, los comunicadores, somos personas, ¿no? Al final, claro. Y el artista está, está para, pues ahora sí que nos, nos puede tumbar o de plano no nos puede gustar, pero a final de cuentas somos seres humanos y estamos expuestos a lo que el artista nos está dando, que es que influye su música, su talento, su presencia, todo eso, a final de cuentas, ¿qué pasa, no? Si uno como periodista es, le gusta a ese artista. No, y además, este, yo también lo que quería que se, que se viera con este libro es las cosas que puede provocar Luis Miguel. Sí. O sea, a mí me impresiona cómo todo mundo de pronto tiene que ver con su vida o parece que tiene que ver entre comillas, ¿no? Porque tú te puedes salir a la calle y preguntarle al que pase, así aleatoriamente, al que pase, al primero. Pero, cuénteme de Luis Miguel, no, pues es que su mamá y sus hijos, ¿sí? ¿Qué tú sabes de su vida, no? Igual si es el taxista, que si es un hombre de negocio, si es una señora más de casa, si es una profesionista, si es de edad mediana o ya más grandes, todo mundo se sabe la vida de Luis Miguel, no sé cómo, porque él nunca la ha contado, este, él nunca ha dicho. Pero muchos han dicho nada de contarla, definitivamente. Él no ha dicho ni pío, pero todos le sabemos que si el papá, que si la mamá, todos le sabemos que me parece increíble. Y otra cosa también es que todo el mundo quiere tener que ver con él, este, mis amigas, bueno, se mueren, no se quieren casar con él, obviamente, porque saben que le encantan las mujeres, pero sí les encantaría andar con él. Les he preguntado a muchos compositores muy importantes, ¿quién te falta que te grabe una canción? Y me han dicho, no me quiero morir sin que me grabe Luis Miguel. Sí. Este, cantantes de todos los niveles, ¿con quién quisieras grabar un dueto? Con Luis Miguel. Este, es decir, está como, la miran muchas personas, hay gente, ahora que yo empecé a hacer el libro, que su único sueño es tomarse una foto con Luis Miguel. Fans que lo han seguido treinta años o más. Y que su único sueño es poderse tomar algún día una foto con él. Que les ha sido difícil. Marta, traes una invitación para todos nuestros radioescuchas, ¿vas a estar firmando un libro? Sí, voy a estar firmando libros. ¿En dónde? Mañana, mañana por la tarde, mañana sábado en Gómbil, de Plaza del Sol, a las cinco de la tarde. Aquí una cuadra. Estamos muy cerquita, ¿no? Si alguien ya tiene el libro, porque me decían, y si yo ya lo compré, pues padrísimo, llévenselo y ahí se los firmo, si no lo han comprado, ahí lo pueden comprar. Este, si quieren ir nomás, porque no les gusta leer, ni les gusta el Miguel, ni les gusta nada, si quieren ir nomás, este, ahí al mitote, ahí estaremos. A tomarse la foto. A tomarse la foto. Pero compren el libro. Estaría buenísimo. Porque a lo mejor les podría cambiar mucho la perspectiva de cómo ver a Luis Miguel como artista. Sí, y aparte, no sé, leemos tantas cosas, esa información de pronto inútil que no sirve para nada, pero qué buena es para sacarte el apuro en la sobremesa. Para el chisme. Aquí van a quedar enormes con todo lo que se cuenta en este libro que, que por fortuna, desde las primeras semanas se colocó, por ejemplo, en Amazon, que es un sueño para cualquier escritor. Escritor. Entre los más vendidos en varias categorías y, bueno, pues, solamente me queda agradecer a la gente que lo ha comprado, ¿no? Marta Figueroa, muchísimas gracias por estar aquí en La Cuerda, por tráenos y presentar contarnos un poco este libro, que es un tributo diferente al señor Luis Miguel. Muchas gracias por estar aquí en La Cuerda. Exacto. Todo el mundo llega a preguntarnos por el libro de Luis Miguel. Se llama Miki. Me dicen por qué, si no es Miki Maus. No, pues, es que Miki es. Ni Miki, ni Miki Minaj. Exacto. No, Miki es la manera en que a él le gusta que le llame la gente cercana o la gente en su entorno querido, ¿no? Así es. Es como el nombre de confianza. Muchas gracias. Entonces, bueno, también por eso lo puse, para que la gente se acercara más a él. Gracias. 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 Gracias.